Esta de Iván no la voy a hacer yo porque ya la saldrá en la cepa el otro día. Pero ahora, por favor, empezamos por... A ver, venga, pues a partir de ahora, Joel, que siempre me ayuda en estas redes, atentos, porque yo no voy a preguntar literalmente, pero sí voy a saber si estáis atentos. Venga, y luego ya, 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 y más personas, ¿eh? Confía de que salga. Venga, venga. Entonces vamos. Venga. A ver, yo quería preguntarte, ¿cómo se podría explicar desde el conceptismo qué es la mente? ¿Qué es la mente? Vale. Bueno, ahí en internet, hay un vídeo en el que lo explico, pero voy a explicar. El rollo de la mente, el rollo de la mente viene de una concepción ancestral. Platón, los pitadóricos, etc. Y no sabían que el cuerpo, este, igual que se puede estudiar por la materia orgánica e inorgánica, se podía ir clasificando las ideas y valerando cosas que no tienen sentido. Hay una escuela, principalmente, de lenguaje, que es el neopositivismo. Sí, cuidado. La mamá que quita. Para mañana los que tenéis clase con José Miguel, primera y segunda hora algunos, mañana no está, ¿vale? Con lo cual, los que tenéis primera y segunda, pues venís a tercera. Esto me lo contáis, tú ahora no puedes, pero me lo contamos. En el siglo XX hay una escuela filosófica que se llama la escuela analítica del lenguaje. Y dice, todo lo que tienen los problemas filosóficos son lingüísticos. Spiner lee eso. Lee autores como Karnap, como Otto Neurag y una serie de neopositivistas lógicos. Entre ellos está, pues, Gilbert Rhein de la escuela de Wittgenstein. Y dicen esto, porque si no me extiendo. Dicen esto, que hay palabras como mente, como ser, nada, que no tienen ningún significado. Tú, por ejemplo, el cuerpo, el cuerpo nuestro, lo puedes estudiar, lo puedes medir, lo puedes mensurar, lo puedes hacer, pues, que tiene tantas transaminasas, tantos elementos químicos, que si tanta colesterol en sangre. Pero que la mente, ¿qué es? Mente es una idea absurda, porque proviene del platonismo, del pitagorismo órfico y de una leyenda, digamos, popular. Cuando hablan del alma, de la mente, tú intentas hacer algo científico y no sabes en qué quedarte. Karnap, en el siglo XVIII, dirá, evidentemente, que el alma es una noción metafísica y que no es susceptible de hacerse cierta. ¿Y por qué la gente habla entonces de la mente? ¿Y por qué yo incluso a veces digo, tengo esto en mente? Son formas de hablar. Igual que a veces yo digo, ¡ay Dios! Y últimamente lo digo mucho, pero no estoy pensando en la idea de Dios. Son productos de la comunidad verbal que nos enseña, Sofía, a hablar de una determinada manera. Si yo te quiero estudiar a ti o tú a mí, no puedo decir, es que la mente de Joel, yo de la mente de Joel no sé nada. Y creo que es eso tampoco. Sin embargo, sí puedo estudiar lo que el conductismo va a decir. Vamos a ver, Joel, a las nueve de la mañana, ¿qué hace? Si te preguntan, puedo decir, ¿qué piensas? Son todos, tenemos respuestas operacionales. Yo puedo verte cómo tú actúas, pero no puedo ver la mente. Eso queda fuera del paradigma científico de la psicología, en este caso del conductismo. Porque hay psicólogos que se atiende la mente. Cuidado. Pero entonces, ¿un conductista se podría estudiar su propia mente? ¿En qué sí sabe cómo es? No, porque la mente sería autocontradictorio, que niegas la mente de los otros, ni la tuya la afirmas. No existe la mente. Es un producto verbal de tantas expresiones que tenemos. Y ahí sí que me gustaría que estudiéis filosofía, que la estudiéis académicamente, para ver que muchas de nuestras palabras son absurdas. Cuando alguien dice, por ejemplo, que tiene pensamiento, que tiene lenguaje, si no estudias esto desde el punto de vista del análisis funcional de la bigota, no sabes lo que quiere decir. Luego, hay que ir a una pregunta que habla de eso. El tema este son usar ideas sustancialistas, metafísicas, que nadie sabe qué significan. Yo me hace mucha gracia cuando dice la gente, la inteligencia, este chico es muy inteligente. ¿Cómo sabe que alguien es inteligente? Solo cuando le trajas el WISE, por ejemplo, que es un test, que responde a unas preguntas, y sabe tanto de cálculo numérico, tanto de lenguaje, fluido y verbal, tanto de percepción espacial. Y luego va desde eso una abstracción a la inteligencia. Pero la inteligencia no se puede demostrar, porque lo que hace es responderle a preguntas. O sea, inteligencia, voluntad, eso no sabemos qué hacer con ello. Yo no puedo cambiar la inteligencia de nadie. Puedo enseñarte a mejorar las técnicas de estudio. Puedo enseñar o nos pueden enseñar a mejorar cómo comportarnos. Y a eso le llamamos inteligencia emocional de una forma de tal manera. Pero la inteligencia, por otra parte, si fuera inteligencia o voluntad, sería imposible el conductismo o la psicología. Porque lo que hemos descubierto es que se puede cambiar la conducta, que está constantemente cambiando. Entonces, la inteligencia es un concepto estable, es inteligente, y lo es para siempre. Es voluntarioso, y lo es para siempre, pero es falso. Porque si es una persona que cambia las condiciones de vida, deja de ser o de actuar como lo hace. Y nunca estamos con estas ideas metafísicas que nos llevan a reificar la conducta de la gente. Es inteligente, es visto, no dice nada. Son aproximativas. Pero lo que hay es un normalismo que responde al ambiente. Y es inteligente, decimos, cuando se adapta o adapta al ambiente a su vida. Por eso las tribus y las ciudades que estamos aquí ahora supervivientes, es que hemos sabido adaptarnos a las condiciones. No por ser inteligentes, que no lo sabemos, sino porque respondes. Entonces, por ejemplo, si hay una plaga, hay laboratorios de biología en las cuales están mirando los microorganismos para neutralizarlos o extinguirlos. La inteligencia de infiel es tú. Ese es un modo totalmente distinto de hablar al que hablaban en el siglo XIX, incluso hoy en día 20, muchos hablan todavía de inteligencia. Y por eso diréis, y como hay psicólogos que hablan de la mente, pues porque es diferente su concepción del mundo. No es lo mismo. ¿Y por qué hay curas que piensan una cosa de luz? Pues porque tienen distinta formación. Lo que sí que creo es que podemos entender mejor al psicólogo que habla de la mente, que el que habla de la mente de lo que habla. El que no sabe de lo que habla. Y el que ha estudiado de lo que habla, es decir, de la mente, sabe es decir que no sabe de lo que dice. Alma, psique, yo no sé lo que es, no lo sabemos. Es como cuando alguien habla de Dios, que nos lo cuente, porque ahora no tiene esa noción, que nos lo cuente. Y si nos convence a todos, hasta ahí, ¿vale? ¿Alma, otra? Muy bien. Venga, vamos. Vamos. Alba. Prade. Venga, muy bien. Hay unas preguntas por ahí que me aterran ahí, porque son muy difíciles. Venga, vamos. La que me aterran es la de Diario, que me han hecho comentar. ¿Una pregunta con ella? Sí, me encanta, sí, ya me solicitaba la pregunta. Pensadlo vosotros también, esta pregunta como la respondería vosotros, porque yo se haré preguntas tan molestias. Venga, a ver. ¿Cómo se puede explicar desde el conductismo? No, en el proceso de enabaramiento. Bien. Yo le diría a esta persona, que por cierto no quiere estar conmigo en el vídeo, y será porque tiene unas pacientes bastante firmes para que me odie lo que se ha de testar. No, en el proceso de enabaramiento. No, en el proceso de enabaramiento. No, en el proceso de enabaramiento. A mí me viene alguien a la consulta de clínica de psicología y me dice, es que estoy sabrado. Y yo digo, pues chicos, me dejas, ¿me dejas, vamos? ¿Por qué? ¿Por qué? O le dije, es que estoy deprimido, o estoy ansioso, o estoy triste. Yo le digo, vamos aquí a aclarar, a ver, moncito, ¿qué te pasa? Cuéntame lo que te pasa. Y entonces empiezo a sacar un registro conductual observando lo que le pasa. Pues hombre, y empiezo a hablar. Me pasa que cuando veo a esta persona, el corazón se me acera muchísimo. Vale, bien. Es decir, yo de momento en el enamoramiento no sé con lo que es. La pujila se hidrata, nos habla de que está obsesionado con esta persona. Vale. Bien. Tú dirás, pero es que nadie que está enamorado, o no todo el mundo que está enamorado de una consulta del psicólogo, menos mal, porque si no sería feliz. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros vivimos esos procesos de una forma que ni te das cuenta, que ni te cuento. Y esto ha hecho yo la experiencia. Yo les digo a los de segundo de la ESO, a ver, supongo que a vuestra edad, habéis estado enamorados. Y excepto unos poquitos que veo que cogen la contingencia, la mayor parte no han pasado por ese proceso. Es decir, que no es una cosa clara y distinta cuando alguien dice que está enamorado. Yo, tú y cualquiera podría decir, yo cuando he estado enamorado me ha pasado esto. A mí, pero yo no puedo generalizar lo que le pase a otra persona cuando se enamora. Primero, no es lo mismo enamorarse a una edad que a otra, que cuando tienes una forma de vivir que otra. Y os remito a la literatura. Os remito a la literatura, a votar en esto. Hay en nuestra cultura, por ejemplo, occidental, el mito del enamoramiento. Hay autores como Albert Ellis que han dicho que el enamoramiento, pues, bueno, Ortega y Basile decía que era una estrategia transitoria, un delirio transitorio que se nos pasa. Pero hay un autor que estudia muy bien el mito del amor en occidente, ¿no? De mí, de Gujimón. ¿Y qué dice? Que depende mucho de la cultura en la que estamos, la idea que se tiene de dar. No se enamora lo mismo, estoy seguro, la gente que tiene mi edad, cuando yo era de vuestra edad, que vosotras. No creo que sea lo mismo. Primero, cambian las contingencias. Ahora, lo que no puedo yo negar es que tú, cuando estás enamorada, no sientas una cosa supra especial. Yo creo que eso sí se puede decir. Y que te perturba, te trastorna, te obsesiona a unos más que a otros. Evidentemente. Hay ahí unos patrones de respuesta que a unas personas nos puede volver bajarones, es decir, un poco locuelos. Y a otras, a otra gente no. Porque no respondemos todos ante la misma situación. Entonces, ahora, si quieres, no sé si te he contestado. Lígida. Rigoriana. Venga, una más. Vale. ¿Cómo es posible que con la complejidad que tiene el lenguaje en sí, entre los humanos nos lo podamos entender y no lo hagas con el resto de animales? Bien, esa pregunta es preciosa. A la respuesta que el conductismo da desde su escuela es esta. Los órganos bucofonatorios nuestros, y esto a lo mejor hasta lo pregunto. Esto, eh. La estructura de nuestra forma esquelética bucofonatoria. Es decir, nosotros hablamos por esto, eh. No hablamos por la mente. Claro, si alguien tiene mente, que no hable. ¿Pero por qué nosotros hablamos de la mente? Pues porque tenemos aquí unos músculos que nos permiten la doble articulación de los fonemas. Sonemas, sonidos. Y entonces, tú dices, ah, cuando decían las rutas, llega poco a poco la escolarización, ah, hacen una ah abierta. Es decir, cuando hacemos esto, esta vocal ah abierta, pues la vamos a codificar en el lenguaje escrito. Y entonces, un animal se ha intentado con los monos, con otros se ha intentado algo mismo y no se puede hacer porque ellos no tienen esta capacidad que nosotros tenemos. Mejor dicho, estos órganos, es aquí. Eh, Watson en el coeducismo habla de esto, de que nosotros pensamos con esto, con los órganos bucares, con los músculos estriados de aquí. Y no es tonto, porque el negocio no está aquí solo, aunque está aquí del área del negocio.